Tío, no me veo, no voy a poder hacerlo Tío, poco tiempo, aunque mira que lo intento Tío, si se sale lo celebro, te lo juro Tío, no puedo, no, no, no No puedo, necesito más margen Las miraciones me urgen Y no me surgen, las neuronas me crujen Mientras otros me agujen Necesito que me ayuden Que los monos se lo creen Aconsejo que no suben Frena Y al trabajo que le ven, no Hablo de amor al arte es muy tierno No me queda ni para mi derecho de perno Quiero estar tranquila y esto parece un infierno No puedo, no puedo No me va a dar tiempo No puedo, no puedo No me va a dar tiempo No puedo, no puedo No me va a dar tiempo Siempre igual con el petardo en el culo Me cago en Dios Luego quien cuida a los míos Siempre lluvia de altebrías lo por nos Luego encima cuida, cuídate la voz Vístete de nuevo que tiramos más fotos No voy a ser capaz de hacer esto, joder Luego que sin música es pa' hacer ¿Qué cuánto puede valer? Que eres una reina, a ver ¿Dónde vamos a comer? Botilleos, altas horas del anochecer Esto no puede ser Es como una cuenta atrás que no tiene final Como una espiral Hoy has hecho por respira que mañana un poco más Ya lo has dado todo, pero en breve dormirás Hoy reviento, ya no puedo más Ya no puedo más No puedo, no puedo No me va a dar tiempo A veces me pregunto como aguanto si no como, si me paso 24 horas al día con un puto micrófono, joder queda mucho ya lo se pero acercame un café, por tus gringos, nueve, en plena media noche un tentempié, para mantener el punto luego pasame esa mierda voy a subir el asunto, voy de viaje donde vosotros no estéis, quiero un refugio donde nunca me encontré luego algo me dice no te rindas tan fácilmente, yo le digo baja aquí, prueba en coma permanente que te parece luchar cada día una guerra, tengo un problema me obsesiona el rap no puedo, no puedo, no me va a dar tiempo no puedo, no puedo, no me va a dar tiempo No puedo, no puedo, no me va a dar tiempo No puedo, no puedo, no me va a dar tiempo Sé que no me va a dar tiempo Suga-buga Pero ahí lo tienen, en su puta cara R de rumba, eso es